El pueblo es un corrupto, también es una razón, el pueblo lo dice, también es una razón. El pueblo lo dice, si tiene razón, el pueblo lo dice, también es una razón. El pueblo no lo dice, y tiene razón. El niño es un corrupto, también es un ladrón. El pueblo no lo dice, no me está perdiendo. El pueblo no lo dice, y tiene razón. El pueblo no lo dice, y tiene razón. El pueblo no lo dice, y tiene razón. De la constitución, y que es la elección, ladrones, de la nata país, delincuentes.